¿Qué recuerdo tienes, Albert del Brujo? Pues las veces que he encontrado con él, dos veces jugué en Gijón con la selección, luego como visitante cuando jugaba contra el Sporting y siempre un abrazo, un saludo. Es la defensiva que tiene con más trabajo táctico, es la que hemos visto con Kaki, con... Ernesto Valverde no ha logrado derrotar nunca el Cholo. Simeone, ahí colocando ese balón, va a salir Llano Black. Fuera juego o falta. La operación de Busquets, Leo Messi intenta arrancar, acaba sacando el balón Leo Messi, ¡el tiro! Ahí tenéis a Leo Messi. Sí, como sale ahí de tres futbolistas, sí que tres futbolistas son Gaby, Tomás y Filipe. Juega al ataque ahora al Atlético de Madrid con Tomás, con ese disparo. Con las piernas de Jiménez, segunda opción para Leo Messi. Patada de Tomás. Ahí va Leo Messi, ¡el zapatazo! ¡Otra vez lo vuelve a hacer! ¡Otra vez lo vuelve a hacer! ¡Otra vez! Messi prolonga ese balón para Coutinho, ha tocado Godín, se le lleva a Coque, recupera a Leo Messi. Luis Suárez la tiene, atentos ahí que pide mano Luis Suárez de Jiménez. Coutinho, sigue controlando ese balón, la pared con Luis Suárez, ¡el tiro! Llano Black, esa es una de las cosas que gana el Barcelona con Coutinho en el terreno. Messi con Coutinho, ahí va a recortar o a prolongar, finalmente para tirar con la izquierda, le mete un puñetazo al balón. Llano Black, primero, si propone el balón para André Gómez, que va a hacer lo que acaba de hacer, que es meterle el pase al portero. El último central, se le ha tirado encima, aborta jugada. ¡Coutinho, piqué! El remate con la cabeza. Coque a punto de surgir efecto, finalmente sale victorioso Coque, entrega el balón para Diego Costa, ¡Grisman! ¡Era la oportunidad tremendamente clara para el zurdazo del 7! ¡Para el gato! El partido y también la Liga, se la lleva Leo Messi, podría llegar ahora el tiro de Messi. Nada más. Correa, sigue Correa, en el pico del área, buen balón para Diego Costa, ¡Gomerol! ¡Anulado por fuera de juego! No, yo creo que es falta de Diego Costa. Vamos a ver, había levantado el brazo del árbitro, veremos si por fuera de juego, por falta de Diego Costa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.